¿Qué edad? ¿Castán? 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 ¿Qué edad? 28 ¿Cuál es la canción? Oye de Belloz ¿Por qué? ¿Por qué? Pásale ¿Puedes ver hacia la cámara? Esas son las teléfonas Son fotos, son tres puntas Es que no te muevas Sale hacia la cámara No dejen entrar Ok Bueno, tu espacio es un cuadro antes de llegar a la mesa Es el de tu espalda Tienes todo el espacio en la azul más fuerte Puedes brincar, hacer lo que más te gusta, lo que más te plazca Obviamente cantando ¿Tu celular? ¿La puedo usar? ¿La espalda? ¿Como mimica? ¿La espalda? ¿La espalda? ¿La espalda? ¿La espalda? ¿La espalda? ¿La espalda? Este, cuando gustas El de tu espalda Ni sé a dónde voy Y encontrarte hoy es mi misión De tu prisión Por fin ya soy libre Oye, esto no tiene salida Ya nada más sirve que digas Hoy tengo que escuchar, tengo que escuchar A mi corazón hoy Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llenar el valor Hoy ya no decidí Hoy tengo que encontrar mi voz Yo soy tu gran creación Por eso es que me voy Dime adiós Dime adiós Oye, lo que tengo que decir No puedo ya seguir viviendo así Hoy ya me voy Buscaré mi propia luz No seas insensible Soy más de lo que fui por ti Llenar el valor Voy a partir Hoy tengo que encontrar Mi voz Me vas Me vas Me voy a escuchar ¿Me entiendes? Me siento que te sirvió a hacer Sí, sí Es obvio Como que me acelero Exacto, es obvio Nada más estás a disfrutar Un poco más la canción Te mueves muy bien Eso sí Eso lo vemos con el tiempo Si es que le haces a quedar Cuando tienes un micrófono Hay parámetros que respetar Pero Me gustaría escucharte Un pedacito De otro tipo de canción ¿Salsa? La que más gustes Un material diferente Cuando aumentes tu Canto Suerte Pégate un poquito ¿Ve?